El primer día de este incidente, un grupo de investigación relacionado a la muerte de todos los jóvenes peruanos. No obstante, se cruzó un video por las redes y por los medios de comunicación para identificar la persona que está disparando, que en principio dio margen a la situación. No obstante, en estos momentos, esta tarde, en Caguas, se hizo disponible una mujer. Las características que se enseña en ese video va a ser entrevistada ahora mismo por el personal de homicidio de San Juan a ver qué tipo de relación guarda con la investigación y en el transcurso de la noche sabremos en qué calidad se encuentra ella en este momento. Cuando habla de calidad, ¿cómo sospechosa o cómo? ¿Y cómo dan con ella? Información recibida por parte de la policía de Puerto Rico, por parte de la ciudadanía, Acá me pareció un poco obrada y mediante vigilancia y seguimiento, pues, los dos van a hacerse libre y venir con la policía de Puerto Rico para ser entrevistada. ¿Estas mujeres sospechosas del asesinato de estas personas o no se puede decir eso al momento? No, al momento no se puede decir eso, ¿verdad? Eso sería, conforme la entrevista se vaya realizando y más tarde se dirá entonces. ¿Buscan a más personas? Están buscando a varias personas. Las personas que iban con estos estudiantes, los acompañantes que viajaron a la isla, aseguran a la policía, ¿pueden identificar quién es esa persona que se ven? Esa es parte de la investigación, esa es parte del proceso que vamos a seguir, que tanta información pueden aportar ellos a la misma. Así que el proceso, ¿verdad? Este es un caso que le interesa a todo el país, a todo Puerto Rico. Nos interesa a nosotros, ¿verdad? No queremos, para enclarecerlo. Vamos encaminados a eso. Todos mis policías se activaron de inmediato en grupos de trabajo para poder dar con el paladero de la mujer y para poder descalecer este caso. Y no vamos a matrimar el esfuerzo en ese sentido.